Música Levantarte por la mañana y descubrir algo que nadie más haya visto. Es la posibilidad de continuar aprendiendo. Te mantiene viva, te da energía, te permite pensar y desarrollar tus ideas. Ver si lo que piensas es correcto o no y transmitirlo a los demás. Me atrae la posibilidad de innovar, de generar ideas nuevas que son lo que es básico para que la sociedad siga avanzando. Tener la posibilidad de responder a las preguntas que te planteas, esas cosas que todos queremos saber. De la ciencia me gusta que nunca dejará de sorprenderte. Lo que me apasiona es poder entender, como vemos cosas muy grandes, y poder entender lo que pasa dentro, a nivel muy pequeño, a nivel molecular. Me gusta la magia, el empezar a hacer algo y que no sepas lo que va a pasar, que siempre hay una ilusión ahí detrás. Cuando nacen las ideas, cuando estás leyendo algo y si te ocurre una idea, o cuando encuentras un resultado inesperado, empiezas a pensar hipótesis sobre cómo explicarlo. Me gusta el hecho de que implica tanto inteligencia y lógica, como imaginación y creatividad. Desde pequeñita me interesó mucho todo lo que me rodeaba, en especial los seres vivos, conocer cómo crecían, cómo enfermaban, cómo morían. Y eso me indujo a ser científica, a entender mejor por qué pasaban todas estas cosas. Por curiosidad pura. Cuanto más aprendía, más quería saber sobre cómo funcionaba la vida, las células y lo que nos rodea. Por su dinamismo, porque cada día es un reto diferente y cada día tenemos que enfrentarnos a problemas nuevos y abordarlos con estrategias distintas e innovadoras. Había sido mi vocación desde bien pequeña y quería entender cómo funcionaba el ser humano, de todas las formas posibles. Porque me gusta mucho asumir nuevos retos y creo que no hay un reto mayor que tratar de entender el mundo que nos rodea y de alguna manera, a través de ese conocimiento, ayudar a la sociedad. Por Mendel. Por Mendel y sus guisantes. Me apasionó la genética desde el primer momento y aquí seguimos. Aporta fundamentalmente conocimiento y ese conocimiento es lo que hace que la sociedad avance. Como médico, ayudar a tratar mejor a los pacientes y saber escucharles mejor. Conocimiento, pero creo que aportamos una dosis de paciencia, de tenacidad, de pasión. Promover el desarrollo tecnológico en el que cada vez más se sustenta la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. El compromiso de intentar resolver problemas hasta ahora no resueltos y gracias a ello que pueda el conocimiento continuar avanzando en distintas líneas. Mucha curiosidad, además de paciencia y una gran tenacidad. Porque ser científico es una carrera de fondo y no de sprint y por tanto necesitas tener mucha paciencia hasta que las cosas salen. Y siempre nunca tirar la toalla. Seguramente dos cosas. Una es realmente que te apetezca mucho hacer ciencia y la otra es ser muy tenaz. Perseverancia, inteligencia, creatividad y mente abierta. La curiosidad. Es imprescindible preguntarse el porqué de las cosas. Hacerse preguntas, ser capaces de identificar las herramientas adecuadas para responder a estas preguntas. Si no hay herramientas disponibles, ser capaces de diseñarlas y generarlas. Analizar los resultados de una manera rigurosa y crítica. Y ser capaces de compartir y transmitir los conocimientos alcanzados con los compañeros primero y luego con toda la sociedad. Repetir y repetir y si llegas a un punto en el que te quedas de alguna forma bloqueado, saber y tener capacidad resolutiva para poder llegar a responder tus preguntas. La paciencia, la capacidad de flexibilidad a la hora de modificar ideas ante resultados inesperados y sobre todo la perseverancia. Constancia creo que es una cualidad indispensable. Por supuesto capacidad de trabajo, pero la constancia creo que es una de las más importantes. Sobre todo ser muy curioso y casi ingenuo. Y yo destacaría la valentía. Creo que hay que ser muy valiente para cuestionar las ideas establecidas y plantear nuevas hipótesis en las que vas a dedicar muchísimo tiempo y esfuerzos. Capacidad analítica, hace falta tener capacidad de trabajo, perseverancia, creatividad, resistencia a la frustración. Capacidad de trabajo en equipo, pero nadie tiene todas esas características. Hay gente en la que predominan más unas u otras y se suplen las que no se tienen como buenamente se puede. El ingenio. Otras cualidades como la perseverancia, la curiosidad, la creatividad son importantes, pero yo me quedo con el ingenio. Y pienso que un punto de irreverencia es el que te permite ver más allá de los cánones establecidos y es el que lleva a los grandes cambios en los paradigmas, en la ciencia. Primero no le hagas caso a todos los que te van a decir que es una profesión que no tiene salidas, porque no es verdad. Que no se desanimen y también que consideren que la ciencia no es tanto una profesión como una manera de ver la vida. Creo que eso es importante tenerlo en mente antes de dedicarse a esto. Es una carrera apasionante, es una carrera en la que cada día abres puertas nuevas, descubres cosas nuevas y te enriqueces. Y que también te equivocas, pero que de estos errores aprendemos y crecemos muchísimo más. Adelante. Que necesitamos cambiar la cultura científica que tenemos en España. Que yo esté convencida de que va a ser el motor que gobierne el avance futuro y que se cambie solo a partir de las primeras generaciones. Un consejo que le daría es que para que su carrera sea exitosa procure siempre rodearse de gente, sobre todo de mentores, pero también de compañeros que sientan mucho entusiasmo por esta profesión. Yo creo que esa es la clave de conseguir mantenerse motivado durante muchos años y seguir disfrutando de esta carrera. Que luche y trabaje por ello, pero que nunca pierda la ilusión y la esperanza porque puede conseguirlo. Tres cosas. Perseverancia, mente abierta y que nunca pierda las ilusiones, que luche por ellas. Es muy gratificante y merece la pena. Le diría que no se desanime, que luche por lo que quiere y que si ella se esfuerza y lucha por lo que realmente le gusta hacer, que seguro que lo consigue. Que nunca deje que nadie le diga que no puede, que siempre se puede. A por todas. Gracias. 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 Gracias.